La conquista del espacio. Los primeros astronautas. Estados Unidos aventajaba claramente a la Unión Soviética por una inusual razón. Los rusos todavía no podían construir una bomba nuclear tan pequeña y ligera como la de los norteamericanos. Sin embargo, habían desarrollado un cohete propulsor más grande y más potente para lanzar sus ojivas. Eso les permitía lanzar un satélite mayor a la órbita terrestre, incluso a la Luna. El Luna 1 fue lanzado el 2 de enero de 1959 por un propulsor R7. Su destino, la Luna. Sería el primer cohete que se apagaría y se reiniciaría en órbita. Fue el primero en pisar la cara oculta de la Luna e, inintencionadamente, el primero en rodearla. Se salió de la órbita lunar como estaba planeado y continuó para convertirse en un nuevo satélite del Sol. En Estados Unidos, la NASA construyó rápidamente las instalaciones de lanzamiento. El éxito del Explorer y el Vanguard ayudaron a acelerar el proyecto. El complejo electrónico de 85 kilos ha recibido señales emitidas desde la Tierra, aumentadas 10.000 millones de veces y reenviadas a la Tierra. Desde el aparato en órbita se pueden controlar imágenes, llamadas telefónicas, mensajes telegráficos y datos informáticos. Y la NASA empezó el proceso de selección para encontrar sus astronautas. Su objetivo era superar a los soviéticos, enviar un hombre al espacio y traerlo sano y salvo a la Tierra. La selección de astronautas era algo desconocido. Y finalmente se acordaron tres requisitos básicos. Primero, tenían que caber en la estrecha cápsula Mercury. Y para ello no podía medir más de un metro ochenta y pesar como máximo ochenta y un kilos. Tendrían que resolver problemas, ser licenciados en ingeniería, preferiblemente aeronáutica, y finalmente tenían que sentirse cómodos con la altitud y la velocidad. Tenían que ser pilotos, pero no cualquier piloto, sino pilotos de pruebas. La NASA buscó entre las filas del ejército y empezaron con 508 pilotos de prueba con los requisitos fijados. 69 de esos astronautas habían llegado a ser entrenadores e instructores de vuelo y fueron invitados a aplicar sus conocimientos en un proyecto aún desconocido, pero solo 32 continuaron. Después de rigurosas pruebas y exámenes, de los últimos 18, se seleccionaron siete. Y el 9 de abril de 1959, la prensa norteamericana lo anunció al público. Los siete del Mercury se convirtieron en héroes de las cámaras. Eran Alan Shepard, Virgil Gass Grissom, John Glenn, Donald Dick Slayton, Gordon Cooper, Walter Shearra y Scott Carpenter. Algunos de esos hombres viajarían en cohete al espacio, algunos llegarían a ser altos oficiales de la NASA, otros hasta andarían por la superficie de la Luna y uno moriría en un trágico accidente, pero todos ellos serían glorificados para siempre y tendrían su lugar en la historia. Los soviéticos eran más discretos y el reclutamiento de astronautas era algo secreto. El proceso se llevó a cabo con gran secretismo bajo el control del director de diseño y finalmente se eligieron 20 candidatos cosmonautas. Fueron sometidos a pruebas de resistencia física y psicológica. A diferencia de los norteamericanos, que eligieron pilotos de prueba maduros, los soviéticos escogieron hombres jóvenes que dedicaran toda su vida al programa. Korolev continuaba diseñando y probando los componentes necesarios para conseguir su objetivo. Sin embargo, Khrushchev, airado por la publicidad de los norteamericanos, quería resultados espectaculares e inmediatos. La siguiente sorpresa fue el Luna 2, lanzado el 12 de septiembre de 1959. El Luna 2, dotado de aparatos científicos, pesaba 390 kilos. Aterrizó en la superficie lunar entre una luz de publicidad. En 1959, el mundo ha visto por primera vez la cara oculta de la Luna con las marcas dejadas por los rusos. El segundo lanzamiento de los rojos a la Luna, que incluso ha sido un mayor logro que el primero, ha sido un mes después. 4 de octubre de 1959, las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna se exhiben en todo el mundo. El director de diseño se enfrentaba a otros problemas, los fondos. Su objetivo era llegar al espacio, pero Khrushchev quería armas militares, ojivas ICBM que pudieran mantener el clima de terror en Estados Unidos. Para lanzar un propulsor R7, se necesitaba un combustible líquido frío que se consumía en la época, que requería un manejo especial e ingenieros entrenados, y eran prioritarios para los lanzamientos. Los misiles necesitaban un propulsor que tenía que estar ubicado en un silo blindado, separado de los satélites y capaz de sobrevivir al primer lanzamiento. Estaban abastecidos permanentemente y listos para ser lanzados en cuanto se ordenara. Habían designado al ingeniero Mikhail Yangel para que siguiera adelante con el ICBMR-16 y el uso de su primer combustible, hipergólico. Era altamente tóxico y corrosivo, pero se podía almacenar porque tenía una alta tolerancia a la temperatura y a la presión. A Koroliov no le gustaba el nuevo combustible, porque pensaba que era peligroso y poco fiable. Su competente propulsor, el R9, todavía funcionaba con oxígeno líquido y queroseno, un propelente criogénico. Ambos proyectos fueron aceptados y los fondos se dividieron entre ellos para que se desarrollaran lo antes posible. Mientras, la NASA proseguía con sus propios objetivos y se llevaban a cabo las pruebas del Mercury en el laboratorio y en el cabo. Cada pieza del equipo se diseñaba meticulosamente, se probaba y se probaba hasta su destrucción. Diseñado por Max Fayette y el equipo de diseño de la NASA, la cápsula Mercury tenía una altura de 34 metros y un diámetro de 1,85 metros. Llevaba 120 conmutadores, palancas y controles y apenas quedaba espacio para un pasacero. Mientras, Koroliov estaba probando la cápsula Vostok con un lanzamiento el 5 de mayo de 1960. A bordo viajaban dos perros, Chaika y Lisinska, pero durante el lanzamiento uno de los propulsores se separó del módulo central. El vehículo explotó, la nave se destruyó y murieron los dos perros. El error se reparó y Koroliov estuvo preparado enseguida para la próxima prueba. Koroliov seguía de cerca el entrenamiento de los cosmonautas e hizo amistad con dos candidatos en particular, Germán Titov y Yuri Gagarin. Titov nació en 1935 en la provincia de Altai de la Unión Soviética y se graduó como piloto en la Escuela de Aviación Militar de Stalingrado. Gagarin nació en marzo de 1934 y empezó su carrera en la industria metalúrgica en una fundición. Más tarde fue seleccionado para completar su educación en la Escuela Técnica y allí se asoció al Club Aéreo y aprendió a volar. Más tarde asistió a la Escuela de Pilotos de Orenburg para entrenamientos de vuelos militares. Llegó a ser piloto de MIG y en 1960 fue elegido para el entrenamiento de cosmonauta. Pero aunque fue el primero en volar en el Vostok, la gloria sería para Iván Ivanovich un muñeco de pruebas. Se decía que Koroliov había instalado una casette en la nave con mensajes grabados y que se radiaron para engañar a los occidentales que pensarían que a bordo iba una persona. El Marsnik 1 o Corable 4 se lanzó el 14 de octubre de 1960. Era la primera prueba de un lanzamiento a Marte. Nunca se había conseguido y le habían precedido una serie de lanzamientos fallidos desde hacía años. Fue un intento que todavía sorprende a los científicos. Unos días más tarde, bajo presión por parte del Kremlin, el general en jefe Mitrofan Nedelin supervisó personalmente el primer lanzamiento del propulsor impulsado por el Veneno del Diablo, una peligrosa combinación de ácido nítrico e hidracina. Nedelin estaba sentado en la rampa supervisando el proyecto y denegó a los ingenieros su solicitud de abortarlo para arreglar un problema. Una señal de radio residual provocó que se encendiera el propulsor de la segunda etapa. La explosión que siguió arrasó la rampa de lanzamiento. Murieron 150 personas instantáneamente, incluyendo al propio Nedelin. Fue un gran revés y un desastre que se mantuvo en secreto durante 30 años. El 20 de junio de 1961, John Fitzgerald Kennedy asume la presidencia. Se enfrentará a muchos retos, uno de ellos la Unión Soviética y su dominio del espacio. Y el suficientemente de libertad. Y así, mis compañeros americanos, no te pregunto lo que tu país puede hacer para ti, pregunto lo que tú puedes hacer para tu país. Once días después, el presidente, decidido a llegar al espacio, ordenó el despegue del MR2 con el segundo Mercury de pruebas suborbitales que despegó de cabo cañaveral con un pasajero, Ham, un chimpancé. Ham había sido entrenado durante meses y condicionado para responder a las órdenes de apretar palancas y botones. Y era recompensado con un caramelo de plátano, pero si fallaba, le daban una ligera descarga eléctrica en los pies. El lanzamiento del MR2 parecía normal hasta que los ingenieros se dieron cuenta de que el propulsor se estaba calentando y que el motor consumía más combustible del previsto. El sistema automático de abordo reaccionó abortando el procedimiento. Se encendieron los motores de escape del Mercury, los propulsores lanzaron la nave, se desprendió la segunda etapa y la cápsula voló más deprisa y más lejos de lo planeado. Las fuerzas G que soportó el simio fueron más del doble de lo previsto. La cápsula también tuvo un fallo eléctrico y aunque el animal respondía rápida y acertadamente, no recibía el esperado caramelo de plátano, sino una potente descarga eléctrica. Cada vez más débil, Ham intentaba hacer su trabajo, apretando los botones y palancas correctos y sufriendo descargas continuas. La nave entró en la atmósfera a más de 200 kilómetros por hora y mucho más lejos de lo planeado. Cuando finalmente rescataron a Ham, estaba echado y sediento porque casi se había deshidratado dentro de su cápsula. Ham parecía tranquilo después de su odisea, pero estaba conmocionado. Dos semanas después, el 12 de febrero, Koroleov lanzaba otro cohete, el Venera 1, esta vez dirigido al planeta Venus. El cohete Venus pesaba 643 kilos y medio y estaba destinado a estudiar los vientos solares y los flujos magnéticos del espacio. Los datos empezaron a llegar el 19 de mayo. A principios de 1960, Koroleov confiaba en que su Vostok podría llevar con garantías un pasajero. Era el momento de enviar un hombre al espacio. La nave espacial Vostok consistía en dos módulos, la cápsula de reentrada, una esfera con un diámetro de dos metros y medio, con un asiento eyector y un módulo de mando que sería lanzado antes de la reentrada. Todos los controles principales eran automáticos o controlados desde Tierra y solo en caso de emergencia el astronauta asumiría el control manual. Koroleov tomó su decisión y el 12 de abril de 1961 dio la señal CEDRO. Yuri Gagarin embarcó en el Vostok 1 propulsado por un R-7 y se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra. Durante el vuelo de una órbita, Gagarin fue ascendido a mariscal y la Unión Soviética se puso al frente de la tecnología espacial. ¿Qué te escala? ¿Qué te escala? ¿Qué te escala? Música La noticia se extendió por el mundo casi tan rápidamente como la cápsula en que viajaba. El hombre ha conseguido por fin volar al espacio. Los rusos han lanzado al primer astronauta, Yuri Gagarin, que ha dado la primera órbita a la Tierra. Ha sido la gran noticia del año. El mundo estaba atónito otra vez ante los logros de los soviéticos. Gagarin regresó ileso a la Tierra y, como estaba previsto, liberó su cápsula después de reentrar y descendió con un paracaídas entre los brazos de los medios de comunicación. Recibió múltiples medallas y dio la vuelta al mundo como embajador soviético. Y Khrushchev estaba encantado. Impulsó el desarrollo de las fuerzas de misiles soviéticos a expensas del ejército convencional. Sin embargo, el antagonismo político formaría parte de su caída final, pero en esa época todo le iba bien. Yuri Gagarin no volvió a volar al espacio. En 1968 se convirtió en oficial mayor del ala MIG. Y para recalificarse como piloto de combate, inició una serie de entrenamientos con el instructor de vuelo Vladimir Seriogin en un MIG-15. El aparato se estrelló y murieron Gagarin y Seriogin. Para que no fuera olvidado, muchos lugares llevan su nombre y hoy tenemos monedas, estatuas y lápidas que nos recuerdan ese día y honran al primer humano que viajó al reino del espacio. Se habían adelantado nuevamente a la NASA. Estados Unidos respondió con el vehículo espacial más testado, el Redstone, menos capaz que el Atlas para que lograra su inmediato objetivo de llevar un hombre al espacio. El primero en viajar en la cápsula del Mercury, llamada Freedom 7, llegó a la rampa de lanzamiento al amanecer. Alan Shepard se instaló y esperó a que se iniciaran los 15 minutos de vuelo de su nave que le llevarían al borde del espacio y luego descendería en paracaídas en medio del océano Atlántico. El lanzamiento se retrasó varias veces y Shepard necesitaba ir al baño. Pero eso significaba una dificultosa salida de la cápsula y por ese retraso no previsto e inaceptable finalmente tuvo que aliviarse en su traje espacial. El hecho se ha anunciado en todos los periódicos del mundo. La cápsula Mercury ha seguido su curso y el comandante ha tomado el control, convirtiéndose en el primer hombre que tripula una nave espacial. El lanzamiento fue un éxito, tanto por la técnica como por el alcance de la publicidad. El febril día del desfile por la avenida de Pensilvania se estimó que aclamaban al hombre del momento medio millón de personas. Alan Shepard, el primer hombre libre que voló al espacio, fue recompensado con un desfile inolvidable y una medalla entregada por el presidente, muy pendiente de la carrera espacial y sus derivaciones. Necesitaba superar a los soviéticos e hizo una enorme apuesta política. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Había lanzado el reto. Ya no sería una carrera espacial. La portería se había movido a 384.000 kilómetros. Ahora era una carrera por llegar a la Luna. En una rápida sucesión, Gus Grissom fue el siguiente astronauta que voló en un Redstone, en el Liberty Bell 7. Con un amerizaje de manual, Grissom cayó en el Atlántico, cerca de la costa de Florida. Mientras flotaba en el agua esperando a que la recogieran, la escotilla se abrió antes de que el helicóptero la enganchara. Se habían instalado unos explosivos en caso de emergencia. Las condiciones extremas del vuelo espacial y un impulso eléctrico residual fueron los causantes del incidente. Grissom abandonó la nave esperando a que la recogieran y tanto la cápsula como su traje se llenaron de agua. El equipo de recogida se centró en salvar la cápsula. El helicóptero la enganchó, pero no pudo levantarla por el peso del agua. Afortunadamente, Grissom había salido de la nave y la recogieron cuando estaba a punto de ahogarse. La pérdida de la cápsula fue un desastre para la NASA y culparon de ello a Grissom, que aseguraba que no se había asustado ni detonado los explosivos como algunos sospechaban. Las consiguientes investigaciones aclararon cualquier sospecha y continuó su carrera ascendiente hasta los programas Géminis y Apolo. En 1999, a los 38 años y a unos 5.000 metros de profundidad bajo el Atlántico, se encontró y se recuperó la cápsula Mercury. Se reacondicionó en la Cosmosfera y Centro Espacial de Kansas. Todavía es un misterio el motivo por el que se abrió la escotilla y se llenó de agua. La Unión Soviética respondió lanzando el Vostok 2 con el cosmonauta German Titov. Titov tenía sólo 25 años cuando embarcó en el Vostok 2 y sigue siendo la persona más joven que ha volado al espacio. Apodados las Águilas, Titov y el Vostok dieron 27 vueltas a la Tierra durante 25 horas. Titov también fue el primer humano que durmió en el espacio durante una órbita y que sufrió mareos y mal de altura. Su misión fue un éxito completo y puso muy alto el listón en la conquista del espacio. Después de su vuelo, Titov ocupó un alto puesto en el programa espacial soviético. Se retiró en 1992. Para que un hombre volara con seguridad orbitando la Tierra, la NASA necesitaba un cohete más potente que el Redstone. El misil Atlas era el mejor para alcanzar la velocidad orbital, pero el diseño era todavía poco fiable. El 29 de noviembre de 1961 se lanzó una combinación de un Atlas y un Mercury y el pasajero era Inos, un chimpancé. Logró completar dos órbitas antes de que la secuencia automática encendiera los retrocohetes del Mercury que ralentizó la caída de la cápsula y la apartó de la órbita. Fue un éxito total. Con 18 órbitas contra las dos de los pilotos de pruebas norteamericanos, parecía que los cosmonautas de la Unión Soviética dominarían el espacio, que ganarían la carrera espacial y serían los primeros en llegar a la Luna. Korolev ya estaba planeando su cohete a la Luna, el magnífico N-1, mientras la NASA todavía intentaba poner un hombre en órbita. Era necesario tener una gran fe en uno de los astronautas entrenados por la NASA y en las oportunidades de Norteamérica, con la creencia y la confianza de que el robusto propulsor del Atlas llevaría a un astronauta alrededor del planeta y lo devolviera ileso. Ese astronauta fue John Glenn. ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 2, 1... ¡Gracias! ¡Gracias!